En cuestiones más contemporáneas, hay un problema, no es de corrupción, pero hay un problema de falta de equipamiento y de personal en lo que son las aduanas, personal que trabaja en el ramo aduanal. Nos ha comentado que aquí la aduana de la Ciudad de México es la más importante para cuestiones urgentes, pero cuando algunos de los productos que llegan, de los cargamentos, son alertados, es muy difícil que se le dé rápido trámite y algunas veces tardan hasta dos meses en bodega. Es el problema cuando son incluso cuestiones perecederas, pero cuando se aplican, pues sí pasa, por ejemplo, las vacunas, que fue rapidísimo el trámite. Y esto sería en los puntos tácticos también, en la subdirección de puntos tácticos en la aduana. Y también por parte de COFEPRIS, que es muy lento el trámite para dar los permisos. No es cuestión de corrupción, no es cuestión de que se agilice, sino que simplemente nos comentan los trabajadores del ramo que es falta de personal e incluso en los puntos tácticos, que se entiende que a lo mejor no quieren que pasen drogas o armamento, se necesita más equipamiento de radios gamma y obviamente sí el personal. Entonces, eso es lo que nos comentan para que lo tomen en cuenta, presidente. Sí, pero tienes razón. Yo he recibido estas denuncias de la tardanza de algunos equipos y de mercancías en aduanas. Tiene que ver con los trámites, intervienen a veces agentes aduanales que hacen más tardado el trámite. No, les estoy echando la culpa a ellos. Estoy hablando de una variedad de factores. La falta de equipos automatizados, cámaras, se están adquiriendo y también lo que hablábamos de los trenes, no se pueden conseguir de la noche a la mañana. Incluso en las aduanas fronterizas se procura o se pide que sean lo más uniformes posibles con las cámaras de las cámaras de las aduanas de Estados Unidos. Y cuando son fabricadas en otros países no les gusta porque es información. Hay todo ese tipo de cosas. Pero ahí van ya avanzando. Tienes razón. Y tanto COFEPRIS, ahora hay más cuidado. Todo lo que dices es cierto. Más cuidado para que no haya introducción de drogas, de precursores químicos, fentanilo y se cuida más. Todo este tipo de mercancías y lleva tiempo, pero hay que resolverlo. Ahí los dos servidores públicos responsables, Alejandro Sbarch de COFEPRIS y el general Andrés Fulón de aduanas son de toda nuestra confianza, de toda la confianza. Son rectos, honestos y son eficientes. Entonces, sí, ya he escuchado esto y sí vamos a tomar cartas en el asunto. Ya lo están haciendo, pero sí hay esa queja. Y como tú lo dices, no es una cuestión de corrupción, es que hay que acelerar los trámites. Sí, de hecho los trabajadores del ramo dicen que están de acuerdo con los procesos, pero sí debe de agilizarse con.